en mi vídeo anterior hablé sobre esta película llamada presagio una película bastante interesante y que vale la pena verla se las recomiendo en la que el tema principal de dicha película se trata de un evento solar apocalíptico fue el presagio final de esta película en mi vídeo anterior hablé de que el próximo 23 de abril de 2023 podría suceder un evento solar y acabaría con toda la tecnología del mundo enviándonos a la edad de piedra lo cual la nasa lo ha desmentido lo que significa de que esta información es solamente un bulo pero sin embargo hable también de dicha película de una tormenta solar es ciertamente son eventos que no se pueden predecir pero hay que aprender de que las películas también ocultan mensajes de programación predictiva de futuros acontecimientos por lo que hay que prestarle bastante atención en esta película estrenada en el año 2009 donde al final se puede mostrar que sucede un evento catastrófico una tormenta solar apocalíptica acabando con toda la vida en el planeta no se sabe si esto vaya a ocurrir en algún futuro cercano pero lo cierto es que este acontecimiento sólo sucede cuando el sol está en su ciclo final de vida a punto de su extinción es cuando sucede dicho acontecimiento como pasó en la película así que al sol aún le quedan muchos miles de millones de años de vida por lo que esta catástrofe no lo veremos durante miles y miles de generaciones todo queda en la ficción pero lo que sí hay que tener en cuenta es que en la realidad de que ocurra una tormenta solar masiva y existe la posibilidad real de acabar con toda la tecnología incluso generar apagones masivos en todo el mundo hay que tenerlo bastante en cuenta lo curioso es que también les mostré una portada de la revista de economics titulado en la próxima catástrofe en uno de los cuadros aparece el sol el sol produciendo una enorme llamarada solar que quiere decir con esto acaso esta portada nos quiere transmitir un mensaje de programación de programación predictiva relacionado con el sol de que en algún momento tal vez en este año 2023 se produzca una tormenta solar masiva que afecte las telecomunicaciones incluso causen masivos apagones quien sabe por algo esta revista publicó esta imagen en la portada de la la próxima catástrofe ahora hablando con el tema de la película presagio está claro de que el tema principal son los números ocultos en una hoja de papel escrito por una niña que escuchaba voces en la cabeza que le hablaban extraterrestres de acontecimientos que pasaron a lo largo de la historia donde el protagonista se el protagonista interpretado por nicholas que descubrió que estos números que no tenían significado representaban hechas de acontecimientos trágicos y al final de la película el hijo del protagonista también tuvo ese don de escuchar las voces de los extraterrestres que también imitó escribiendo números predictivos donde al final escribió esto en la madera unos números bastante llamativos que posiblemente marquen una fecha y la fecha obviamente se interpreta al 15 de mayo de 2023 el 15 del 5 del 23 un mensaje predictivo que hay que tener en cuenta y que no hay que ignorarlo recuerden que la mayoría de películas ha ocultado mensajes de programación predictiva de futuros acontecimientos que se han cumplido y que solo pocos lo captaron así que esta no es la excepción hay que prestarle atención al próximo 15 de mayo de 2023 que posiblemente sea la verdadera fecha de que ocurra algún evento solar ¿alguna tormenta solar? ¿alguna tormenta solar masiva? entonces hay que prestarle atención a estos números la numerología está a la orden del día en las películas que transmiten mensajes de programación predictiva el 15 de mayo de 2023 el 15 de mayo de 2023 podría ser la fecha que marque algún acontecimiento de gran importancia ¿podría marcar la próxima catástrofe? como señala la portada de la revista The Economist tal vez suceda algo más y este es el caso que voy a hablar en este video porque ciertamente hay algo que faltó mencionar en esta imagen además de los números 15, 5, 23 al lado está escrito con arañazos unos números que tal vez tengan algún significado importante recuerden que en la película también además de las fechas se anotaba las coordenadas o ubicaciones de ciertos lugares por lo que estos números escritos en arañazos tal vez sea alguna ubicación en especial acercando más la imagen podemos ver de que hay unos números que se ven bastante claros otros dirán que son otros números pero son los que yo veo y se los voy a marcar para que lo tengan muy bien en cuenta el primer número es obviamente el número 4 está muy claro y definido el siguiente número es el número 1 otros dirán que es el número 4 pero lógicamente no es yo veo claramente yo veo claramente al número 1 el que vea otro número es porque está miope o tenga ceguera y el último número es obviamente el número 5 lo que finalmente forma el 415 pero qué significado tendrá este número 415 investigando un poco el 415 puede representar un código de área el código de área en eeuu 415 que abastece principalmente a la ciudad de san francisco en california además de otras ciudades en el condado de marín cruzando el puente olden gate de hecho el código 415 fue uno de los primeros tres prefijos telefónicos en california establecidos en 1947 de hecho originalmente este número cubría la zona central de california así que como ven en la imagen parece que el acertijo está casi resuelto el número escrito 15 523 representa la fecha 15 de mayo de 2023 y el número escrito en arañazos 415 representa el código de área de la ciudad de san francisco en california por lo que en la película presagio mostraba que algún acontecimiento trágico va a suceder algo va a suceder en la ciudad de san francisco en california el 15 de mayo de 2023 de hecho podría especular de que podría ocurrir algún acontecimiento impactante un evento sísmico la falla de san andrés es una falla transformante continental que se extiende en más de 1300 kilómetros a través del estado de california en estados unidos y baja california en méxico que forman el límite tectónico en la placa norteamericana y la placa del pacífico donde dicha falla podría provocar el famoso de big one o el grande que es un sismo que los científicos esperan que ocurra en california por la falla de san andrés en donde se calcula que tenga una energía superior a los 8 grados en escala de magnitud según los científicos se dice que este evento sísmico tendrá una magnitud superior a los 8,1 grados que duraría entre 3 a 5 minutos dice que las consecuencias serían catastróficas entonces para finalizar podría especular que ocurra algún evento sísmico de gran importancia el próximo 15 de mayo de 2023 un evento sísmico en la ciudad de san francisco o tal vez ocurra el llamado de big one o el grande que sacuda todo el estado de california de llegar a ocurrir será el evento más catastrófico del 2023 y bueno hasta aquí les dejo este vídeo nos vemos hasta la próxima